la salvación por fe la salvación es un regalo que dios nos ofrece a todos dice su palabra que por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es donde vosotros pues es donde dios nos recalca claramente que no es para obra para que nadie se gloríe quiere decir que no lo hace ningún ser humano para que no se sienta orgulloso para que su ego no sobrepase a los demás sino que es la obra hecha de dios perfecta para todos nosotros para que dios sea glorificado el amor de dios de donde procede la salvación es completamente gratis y gratis para todos la salvación es un regalo de dios estás tú dispuesto a aceptar ese regalo que viene de parte de dios la salvación por fe es gratuita querido amigo recibe la hoy en tu corazón le deseo que dios desde un día lleno de ricas bendiciones y que seas prosperado grandemente de ricas bendiciones para todo tu hogar bendiciones para todos ustedes